Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, estoy por aquí hoy, como veis, en mi dormitorio, que bueno, como no voy a hacer ningún maquillaje ni ningún peinado, creo que aquí estoy más cómoda con la luz de la ventana que no con los focos, me resulta más cómodo, ¿no? En general. Entonces, bueno, lo que os quería comentar en el vídeo es que este verano he estado utilizando un tratamiento, ya sabéis que mi piel pues va variando, ¿no? En función de la época del año, cuando hace frío la tengo bastante seca e incluso reseca y cuando hace calor pues me cambia completamente y me empieza, pues se me vuelve mixta grasa, en algunas zonas bastante grasa y bueno, pues tengo que utilizar algunos productos porque me empiezan a salir imperfecciones, acné y pues entonces tengo que usar algo. Cada año intento utilizar algo diferente por probar algo nuevo y también poder compartirlo con vosotras las opiniones, si me ha gustado o si no. Ya os digo, ahora en invierno voy a tener que cambiar mi rutina, ahora ya no voy a poder utilizar estos productos, con lo cual voy a mirar a ver que, ya he estado echando un vistazo a ver qué quiero utilizar, ¿no? Para el invierno. Entonces, este verano he estado utilizando todo el verano unos productos, en mi página web también os dejo fotos de cómo tenía la piel para que veáis un poco, ¿no? Entonces, yo he usado tres productos que son estos, estos tres de Pajot. Siempre suelo utilizar los tres de la misma marca porque normalmente tiene, pues un producto complementa al otro, ¿no? Entonces lo que ya tiene un producto no lo tiene el otro y se complementan, ¿no? Entonces yo he usado estos tres y ahora os voy a comentar un poco cada uno. Entonces voy a empezar comentando por la crema, bueno, voy a ir mejor por orden de aplicación, ¿no? Este de aquí, que es el agua micelar purificante, este es un producto, ¿no? Pues que se utiliza pues para limpiar la piel, ¿no? Antes de aplicar todos los otros pasos. Sirve para limpiar la piel, para quitar el maquillaje. Lo bueno que hace es que lo, pues, lo quita suavemente, digamos, no irrita la piel y limpia en profundidad, que eso está muy bien. Y la piel además la deja con una sensación así muy fresquita y muy agradable. Es para limpiar la cara y el cuello. Yo como me la he aplicado, pues, con dos dosis, en un algodoncito, me lo he pasado por todo. No se usa en los ojos, ¿vale? Porque épican. Entonces, no lo he usado en los ojos. Y luego, pues, yo lo que hago es repetir otra vez la aplicación. Me cojo otro algodoncito y vuelvo a hacer otras dos aplicaciones y me vuelvo otra vez a dar para eliminar cualquier resto que pudiera quedar, ¿no? Para asegurarme que queda bien limpia. Entonces, este producto lo que hace es que, aparte de quitar el maquillaje, también elimina, pues, el exceso de sebo. Tampoco no quita la barrera esta de protección de la piel, porque entonces lo que haríamos sería producir más acné o producir más... La irritación es mala, ¿no? Entonces, no hace esto, sino que respeta la piel. Y, bueno, pues, la verdad es que va genial. Luego, después de este producto, lo que me aplicaba era este otro, que este es, digamos, más específico, ¿no? Que este es para, pues, ya para las imperfecciones en sí. Para los puntos negros y para, pues, para los granitos, ¿no? Lo he aplicado con un bastoncillo. De hecho, la punta que tiene es así finita, ¿vale? Entonces, yo lo que hacía es ponerme una gotita y directamente al granito o a la zona donde tuviera las imperfecciones. Yo prefiero hacerlo así también cuando aplico cualquier tratamiento, si es para imperfecciones y tal, para no expandir y que me salgan, pues, más granitos, ¿no? Entonces, es una forma de controlar un poco la infección, no ponerte la crema aquí y luego espaciar por todo, ¿no? Ser un poquito más localizados. Y, bueno, este producto lo que hace es que lleva ácido glicólico, lleva un 3% y lo que hace es que te, pues, te reblandece el punto negro, ¿no? Y te, luego aparte también te cierra el poro, ¿no? Para que no te entre más suciedad. Y luego también con los granitos lo que me he dado cuenta es que también acelera muchísimo el proceso de eliminación del granito. De hecho, me salió un grano aquí que, de hecho, le hice fotos, está en la página web, que me sorprendió bastante porque llevaba 3 días con este grano aquí. Y al aplicarme el producto este, al día siguiente, el grano había hecho como hacia adentro y parecía que iba a ser un grano de estos enormes volcán gigantescos. Y no llegó a ser tal porque, ya os digo, esto como para adentro y a mí, la verdad, me sorprendió bastante, me dejó bastante impresionada. Entonces, esto de lo que, bueno, si aplicáis este producto, luego lo suyo también es que os pongáis algo de protección solar en la cara si lo vais a usar durante, bueno, en verano, sobre todo, ¿no? Que os pongáis protección y vayáis, como lleva ácido glicólico, pues lo suyo es que os pongáis un poco de protección. Entonces, este era el, digamos, el tratamiento específico para el grano y luego para terminar ya el tratamiento, utilizaba este otro, que es este de aquí, que es una crema matificante. Que también lo que hace, bueno, este se comprimenta, ¿no? Un poquito. Y este también lo que hace es, aparte de hidratar, matifica la piel y que hace que controles la producción de sebo, ¿no? Que no esté tu piel continuamente produciendo sebo. También lo que hace es, pues esto, afina más la piel y deja el poro más fino. Con lo cual, todo esto luego va muy bien también a la hora de maquillarse para luego ponerse la base de maquillaje encima. También me gusta cómo actúa como prebase. Y, pues esto me lo he estado aplicando, todo esto me lo he estado aplicando mañana y noche. Han ido fenomenal. Y quería compartirlo con vosotras por, pues por esto mismo, ¿no? Porque a veces va bien tener otras, pues otras referencias, otros productos, ¿no? Que no a lo mejor los de siempre, que ya los habéis utilizado todos o lo que sea. Y, bueno, que como siempre cualquier información que necesitéis o cualquier cosa, bueno, de... Si queréis saber dónde comprarlos y demás, toda esta información la dejo en mi página web. Os dejo los links para que podáis consultar los precios y, pues más información, ¿no? De estos productos. Y, bueno, que cualquier duda que tengáis, que no dudéis en dejarme en algún comentario. Como siempre, que yo encantada de responderla. Y que, bueno, que muchísimas gracias por verme y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito. Hasta luego.